Lo que nos ha pasado a nosotros ayer, no puede ser que el ejército abandone el campamento, dejando a la gente donde están en riesgo de las vidas por la intoxicación del humo. Ayer, ¿cómo han salido ustedes? Mi gente igual ha estado todo el día en el hospital. Yo no he venido a estar en favor de más que las personas que necesitan nuestra ayuda. Así de siempre. Si me quieren arrestar por ayudar a la gente, que me arresten, hermano. Así de siempre, que me arresten, no tengo miedo. Yo voy a salir a donde tenga que ir para ayudar a la gente. Ellos han priorizado, obviamente está bien que prioricen a su gente, pero aparte de su gente han priorizado a su herramienta. Es decir, a cosas han puesto por encima de vidas humanas.